¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Ramos X en el canal He visto la oportunidad y literalmente me he lanzado jugando Jackal en Ranked, amigos y amigas La verdad que esto, a ver, es bastante, bastante raro, ¿eh? Siempre se maneja Jackal, de verdad Y esto no lleva pasando desde hace poco Sino que siempre este personaje junto a Thatcher Ya haré un vídeo sobre eso Pero literalmente son dos operadores Que... Bro, ¿te puedes romper, por favor? Ah, no, no te puedes romper, vale Es que quería matar al pavo que estaba al lado, ¿no? Pero bueno, complicado el temario, la verdad Cuando le he fallado un cargador entero y no se ha roto Porque no le ha salido de los huevos Pues sinceramente es complicado que yo le haga algo al señor Bueno, gente, lo que os digo Vamos a jugar con Jackal en un Ranked Perdón, no en Ranked Un personaje de Sebanía más que en mi puta casa Y nada, vamos a ver qué podemos hacer, amigos Aquí está complicado entrar, ¿eh? Ya lo digo, aquí está bastante, bastante difícil entrar Bastante, bastante difícil, ¿eh? Cuando os digo bastante difícil es muy difícil, de hecho Pero bueno Todo sea por la diversión y por el temario Voy a romper esto Vale Y ahora quiero escanear Perza, San Melus, ¿eh? Muerto uno, ¿eh? Vale, perfecto Nos hemos llevado una kill free Así que nada, vamos a pushear con ellos Vamos a pushear con ellos, amigos Bueno, no ¿Qué cojones? No voy a pushear con ellos Voy a ir por principal Vale, tengo gente aquí, ¿eh? Bueno Bro, qué puta injusticia, ¿no? Joder, hermano ¿Pero esto qué es? Vale, último, ¿dónde está? Está Freezer Freezer, Freezer, Freezer Lo matas, ¿no? Lo matas, ¿no? Lo matas o se complica el temario, brother? Confía en vosotros, tú Lo matan, ¿no? Buenas Sí, señor Vamos Bien, chavales Bien, me gusta Vea, van Nice Jugando con Jackal en tu pay perdió No, de broma, coño A ver, sí que es cierto que Jackal Es bastante, bastante raro Esto ya, para ser realista Es bastante, bastante raro Que lo puedas jugar en un ranked o ranked ¿Por qué? Porque junto a Thatcher Son los operadores más baneados del juego ¿Vale? Esto lleva pasando desde hace muchísimo tiempo Y es una completa realidad De diez partidas A lo mejor puedes jugar Jackal Dos Dos, tres partidas Como mucho Tres partidas tirando por muy alto Entonces son operadores que están muy, pero que muy baneados ¿Qué haríais para que este personaje no se banease tanto? Pero tampoco quiero hablar mucho sobre este tema Porque vais a tener más vídeos Mañana vais a tener un vídeo hablando del personaje más baneado de Rainbow Six Pero, ¿qué haríais? Esto lo quiero comentar en el vídeo de mañana Bueno, es que no sé cuándo estaréis viendo este gameplay, ¿no? Pero, lo quiero comentar en el vídeo de ese personaje Porque, ¿qué haríais para que no se banease tanto? Porque, lógicamente, si se banea mucho es por la habilidad Hasta ahí hemos llegado todos, ¿no? Tipo, la habilidad de este personaje Es una habilidad que se banea muchísimo Porque... Quiero decir, está rota ¿Vale? Está muy bien Es una habilidad que está muy bien ¿Vale? Es una habilidad que es capaz de poder identificar A cualquier persona que haya pasado por delante tuyo Tres veces Sabes cuál es su posición exacta Y es un operador que está muy bien, ¿vale? Es un operador que está muy, pero que muy roto Pero, ¿creéis? Bueno, es que yo creo que todo el mundo piensa De que para que este personaje se pueda jugar algo Porque es que, de verdad Este personaje a día de hoy no se juega por esto mismo Porque se banea siempre, ¿no? Entonces, ¿creéis que para que se pueda jugar Deben de pegarle un nerfeo? A su habilidad No cambiarla Para nada Vamos, me cambias la habilidad de Jackal Y es lo más estúpido que he visto nunca, ¿no? Pero, pegarle un nerfeo Para que la gente ya no vea tan importante a este personaje ¿Sabéis? Tipo, no sé Para que la gente ya vea Para que la gente ya no vea que este personaje es un cazarlamers, por ejemplo ¿Entendéis? Entonces, es lo que os digo Tipo, yo me puedo irmejando ¿Puedo ir solo ahora mismo? ¿Con un Jackal? ¿O me puedo ir con una persona detrás mío? Y literalmente me puedo cargar fácilmente A cualquier ramer A cualquier ramer que haya durante la partida ¿Entendéis? Tipo, tengo la posibilidad de hacer eso Mira, yo vengo aquí con mi escáner Te escaneo Sé dónde está mi colega ¿Vale? Me ha visto, bro Me ha visto, bro Vale, me ha dejado mucho de vida No sé cómo me ha matado Increíble Vamos a tener a la gente aquí Exacto ¿Vale? ¡Súbeme, brother! ¡Súbeme! ¡Que te lo voy a explicar yo, coño! No me sube ¿Eh? El push ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena, macho! Tío, puto Kazkan, brother Tío, estaba súper escondido todo el rato, bro Lo he escaneado, tío Estaba en la puta esquina Dime tú que piensa un puto Kazkan Como si fuese un Vantid, bro ¿Qué puto hace ahí, tío? No tiene sentido, brother Bueno, increíble, la verdad Entonces es lo que os digo ¿Qué haríais para que este personaje se utilizase menos? Tipo, se banease menos Yo creo que eso Tocarle lo que es la habilidad y ya está Tipo, no hay más chance alguno ¿Sabes lo que te quiero decir? Tipo, si no le tocas la habilidad Este personaje se va a seguir baneando siempre Siempre Tipo, es un operador muy, 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 muy importante Para los atacantes Es un operador muy, muy, muy importante Para los atacantes Para, sobre todo, matar a los romers, ¿no? Y tener el control de la ronda Y saber en todo momento Donde puede estar el último O el primer Eh... Eh... Operador Sobre todo se utiliza para cazar A operadores que estén A defensores que estén fuera de punto, ¿no? Porque Un personaje que esté fuera de punto Un operador que esté fuera de punto Como puede ser un defensor Está desprotegido, ¿vale? Le puedes atacar desde muchos sitios Entonces tú te puedes combinar Con un amigo tuyo Puedes jugar en dúo Con un amigo tuyo Os podéis combinar Y mientras tú Le estás Esta... Eh... Le estás Eh... Eh... Joder, le estás marcando todo el rato Le estás puseando por un lado El colega El colega Le está cerrando por otro ¿Entendéis? Porque Lo complicado de ramear Es el no tener el control De dónde estés jugando ¿Entendéis? Tipo, es muy complicado Siendo ramear Tener el control De todas las zonas ¿No? Tú tienes el control De lo que es el punto De dónde están tus compañeros Que te cubren En este caso Freezer Te cubren En este caso Túnel azul Tal, no sé qué Todo ese tipo de cosas Pero cuando eres ramear Y por ejemplo Estás defendiendo La zona arriba De niños Te pueden pusear Desde ático Te pueden pusear Desde trofeo Te pueden pusear Desde blancas Te pueden pusear Desde la ventana doble Te pueden pusear Desde muchísimos sitios Y esto para un ramear Para una persona Lógicamente Es muy complicado Pues si tú a eso Le sumas un yakal Que te está escaneando En todo momento Y que sabe De tu posición En todo momento Imagínate Dónde esté Bueno, vamos La descompensación Que hay ¿No? Entonces Yo sinceramente Creo que es por eso ¿No? Aparte, lógicamente También Para Para Yo sé ¿Sabes? Tipo Quieres atacar punto Y tal Que da uno Lo que sea Quieres espotearlo ¿Sabes? Tipo También está bien Para eso ¿Sabes? Voy a entrar a A punto Damos un segundo Voy a matar a este Y me doy la media vuelta No veo guayos aquí Vola Once balas Tengo que recargar Ya saben que estoy aquí Ya es muy complicado Pusear esto Vale, tengo el Kaskan aquí Hay que haber cuidado Con el Kaskan No sé si tengo Alguien en Freezer Vale, tengo otro aquí No me vas a piquear En serio Se está quitando justo El móvil Vale, pues nada Vámonos de aquí Aquí no podemos Hacer nada Vale Aquí no podemos Hacer nada Tengo huellas Aquí Ojo aquí Vámonos de aquí Bomba localizada Bueno amigos Me usa Buenas rondas Perdón por estarme callado Pero es que sabía En todo momento En el momento que he matado A la mira Sabía Dónde estaban Los otros dos Que era el Jagger Y el Kaskan Que los he visto Cuando he droneado Y digo vale Aunque haya una mira Aquí enfrente Sé que no hay nadie Detrás de esta mira Porque ya sé Dónde está el Jagger Y ya sé Dónde está el Kaskan ¿Sabéis? Y si está el pavo O no Si se iba a poner El pavo Detrás de la mira Que era lo más lógico Ir y ponerte Detrás de la mira En el momento Que sabes Que la mira Acaba de morir En la zona de Pilar Y que sabes Que están pusiando La zona de atrás Pues por eso He hecho Prefire Y habéis visto Cómo lo deja tocado Ahí está amigos Ahí está Vamos ahí Buenas rondas Me ha gustado Perfecto Bueno Vamos a ver qué tal Me gusta Sí señor Bastante No me jodas Que me he puesto La P90 en el dock Dime que no Brothers Dime que no tengo La P90 en el dock Y dime que la he cambiado Por instinto normal Y corriente De verdad Todo esto fue Por el día Que comparé La MP5 Con la P90 En ese momento No he tocado Docky al Rook Y cuando los he tocado Me ha sudado la polla Con qué arma jugar Ahora Solamente me apetece Jugar con la MP5 Porque me entran ganas De vomitar Cuando juego Con la P90 O tampoco es tan exagerado No tipo Puedo jugar con la P90 Pero Prefiero jugar con la MP5 Tío Joder Qué putísima mierda Qué putísima mierda Tengo que jugar Con la P90 Bro Estoy hasta los huevos De jugar con la P90 Es que me parece Un arma Me parece un arma De balines Me parece un arma De plastilina Tío Qué quieres que te diga Es que no No sé No se puede tomar En serio A un arma como esta Dentro del juego Tipo Me parece súper No sé La verdad Pero bueno No pasa nada amigos Igualmente Lo importante Es ganar la partida Vamos allá Perfecto Bueno pues hemos Reforzado esto Vamos a Hay que abrir aquí Tiene que abrir aquí Muy importante Vamos a reforzar aquí Me gusta Buen tema de este El que veo Me gusta Fíjate que lo escuché La primera vez No me gusta mucho Pero ahora No sé Lo escucho más veces Me mola Bueno Vamos allá Ya va Podría jugar aquí Aresivo Ya sabes que a mí Siempre me gusta Pero bueno Tenemos ya el caez Así que No seamos sabidiciosos Aparte no Has lo espaneado Por aquí No has lo espaneado Por aquí No Me he cargado Al Hacerme Perdón Perdón Soy imbécil Vale Vamos allá Están por aquí Tampoco Han espaneado Todo por Torre Grande Tú Qué hojones Han espaneado Todo por Torre Grande Y son Big Tower ¿Ves? Todo por Torre Grande Están todos En Torre Grande Vale Están todos En Torre Grande Tipo Escalera ¿Cierto? ¿O dónde? Eso es escalera Bro Nada Vamos a coger Posso Vamos a coger Posso Me va a subir A mi escalera Vale Bien Ok Ok El enemigo ha encontrado una bomba Ya saben lo que hay que hacer Pongo cargador Tranquilo, brother Tranquilo Si no me vas a matar debajo Si no soy tan tonto No soy tan tonto Tranquilo que no me vas a matar No Mátalo, bro Mátalo, bro No me la puedo creer Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Vamos Vamos Sí señor Bueno Joder Voy a aprovechar algo bueno Que tiene la P90 Que es la cadera Coño Y la cadera La arma es bastante buena La verdad Me gusta Me gusta Vamos a jugar ahora Dog, lógicamente Pero si la MP5 Por favor Bueno, de hecho Voy a poner una ruptión Que quiero jugar con la Es que me vais a ver Cómo voy a ser una tan teta Me gusta mucho el puto R6 No tiene sentido Lo que me gusta a mí Este puto juego Y fíjate Tío Es que no tiene sentido Cómo me automotivo yo Para jugar todos los días Es una completa barbaridad Es una completa barbaridad No necesito a nadie A día de hoy Que me motive Para hacer lo que hago Es increíble Es lo mejor que hay En este universo Es increíble ¿Qué es que me pillo? ¿Qué es que me pillo? Porque tengo una skin de mierda Me voy a quedar con la skin de mierda Me apetece jugar con el R6 Gente Nos vamos a quedar en el pilar Y voy a aparecer Una torreta Que vamos Es que no me van a sacar de ahí Voy a pegar Voy a ir a OneTap incluso Voy a ir en modo Voy a ir en modo En modo Tipo En modo disfrutón Me apetece disfrutar un poco De esta torreta La verdad Tipo Me apetece Vamos a reforzar aquí Importante Vamos Ponemos los chalequitos ahora Perfecto Vale Ponemos los chalequitos Abre el rotación Perfecto Vale Vamos a poner aquí también esto Me encanta Vamos allá Vale Perfecto Vamos a poner esto por aquí Bien He abierto mucho Pero bueno Ok No está mal No, no, no Guamai No, no, no No, no Tranquilo, bro Es que me voy a quedar yo aquí Tranquilo que yo voy a aparecer aquí Por favor Es que solamente necesito esto Solamente necesito ese boquete, amigo Solamente necesito ese boquete Vea, va Vamos a disfrutar un poco Ahora me la pega, ¿no? Desde el principio de la roda Pero bueno Lo que es Tipo Soy un gafet Ya lo sabes Vamos allá, amigos Ya sabéis que un like Una suscripción Te agradece, ¿eh? Un like Una suscripción, amigos Se agradece muchísimo Mira, ya os tengo por aquí ¿Lo habéis visto? A hackear un nuevo dron Malo Un segundo Malo Ok No No Fuck, bro Justo Tocado Malo 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 ¿Malo? Todo cerca Bueno, grandioso ¿Dónde está, bro? Está en escalera, bro ¿Por qué he escuchado un pavo atrás, tío? ¿Han puseado principal? ¿En serio? ¿Han puseado principal, tú? Ah, el pavo este está mirando aquí No tengo esto, tío Tiempo así de mierda, ¿eh? Buenas, señor Nice, gente Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción, se agradece Y nos vemos en la próxima Muy buena partida Me ha gustado, amigos Vamos ahí Un placer Y como digo Nos vemos en el próximo vídeo de Rebus X Vamos ahí Suscribiros al canal Es completamente gratis Seguidme en todas mis redes sociales Nos vemos Chao, chao Adiós